Bueno, recién terminamos la clase de actuación. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Giraldo y acabamos de terminar el ensayo de actuación. Y aprendí un montón de cosas. Yo no sabía hablar muy bien español. Fue increíble. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y a la final es cosas físicas de Giraldo y San Marcos, ¿sí? Nos llevamos solo los varones prácticamente un poco la... La diversión masculina. Y pausa. Uno, dos, tres. En esta clase estuvimos solamente las mujeres. ¡Acción! Girl Power. Voy a ir entendiendo las cosas pasito a pasito. Pudimos sentir en vez de pensar. Estoy súper feliz, no puedo dejar de sonreír. Va a salir algo increíble. Y... ¡Vamos! Eh... ¿Qué estás haciendo? Increíble. Sí, genial. Ya me voy a almorzar. Tengo apretas. Un beso en español. Muchos besos y muchas sonrisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!